Cuando pensamos en un mapa conceptual, vienen a nuestra mente muchas imágenes e ideas. Pero, ¿qué es realmente un mapa conceptual? ¿Será esto? ¿O esto? ¿Tal vez sea esto? ¿O algo así? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? Un mapa conceptual es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Sus principales elementos son una pregunta de enfoque, un concepto o idea central, conceptos derivados de la idea central, conectores o enlaces, frases o palabras de enlace. Veamos cómo desarrollamos un mapa conceptual. En primera instancia, debemos plantear una pregunta de enfoque, que especifique el problema a resolver o el tema a desarrollar. En un ejemplo concreto, la pregunta puede ser, ¿cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UAM? De la pregunta de enfoque, es preciso extraer un concepto o idea principal, que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo, ya sea papel o página electrónica. Siguiendo nuestro ejemplo, el concepto principal es formación. Una vez que tenemos el concepto principal, es importante reflexionar en torno a él, a fin de obtener todos los conceptos derivados que nos ayuden a contestar la pregunta de enfoque. Estos conceptos derivados los debemos ubicar debajo de la idea principal. Cabe resaltar, por un lado, que los conceptos son regularidades presentes en el tema, hecho u objeto que estamos observando, y en un mapa conceptual, normalmente, los encerramos en óvalos o círculos, o bien, recuadros como en este caso. Por otro lado, para mantener la claridad, en los recuadros de conceptos no debemos anotar frases largas, solo conceptos. Si echamos un vistazo a nuestro ejemplo, el concepto más grande que encontramos es recuperación reflexiva de su experiencia. Regresemos a los conceptos derivados de la idea central. Para determinar que existe una relación entre conceptos, debemos incluir conectores o enlaces. Los conectores o enlaces nos permitirán mantener una jerarquía dentro del mapa, al mismo tiempo que unen a dos o más conceptos derivados. Veamos nuestro ejemplo. Formación se relaciona con proceso educativo, sujeto en formación y mediación formativa de diferente forma, pero el concepto sujeto integral se relaciona de la misma forma con recuperación reflexiva de la experiencia, interacción con otros y actividad creativa. Todos los conectores deben tener una palabra o frase de enlace que determine la forma en que se relacionan los conceptos. Sin ellas, sabremos que hay una relación, pero no sabremos cuál es. Y, en el peor de los casos, esta relación puede ser inventada o imaginada por la persona que lee el mapa, ocasionando confusiones. Regresemos a nuestro ejemplo. El concepto formación se relaciona con el concepto sujeto en formación mediante la frase de enlace se centra en. De esta forma, podemos leer esta parte del mapa de la siguiente manera. La formación se centra en el sujeto en formación. A esto se le llama una proposición. Entendemos como proposición una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro. Las frases de enlace también nos ayudan a determinar si contestamos o no la pregunta de enfoque. En caso de elegir frases o palabras que establecen relaciones diferentes a lo que intentamos explicar, nuestro mapa será confuso, y por tanto, nuestra pregunta de enfoque no será contestada. En un mapa conceptual, debemos establecer una jerarquía para los conceptos. En la parte superior, colocamos los conceptos más complejos o inclusivos, de acuerdo al tema y la pregunta de enfoque. En los niveles inferiores, los conceptos menos inclusivos o complejos. Debemos procurar que los niveles jerárquicos sean claros, así como respetuosos de la inclusividad o complejidad de los conceptos, de acuerdo a la pregunta de enfoque y el tema tratado. Un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tomando en cuenta cada una de sus proposiciones. Esto nos permite tener una mejor idea de cómo se desarrolla el tema y la forma en la que se relacionan todos los conceptos. Todo ello nos permite verificar, a final de cuentas, si se logró responder la pregunta de enfoque a través del mapa conceptual. Sin embargo, también podemos establecer relaciones entre conceptos que no se encuentran en la misma línea de lectura. Estas relaciones nos permiten aclarar que un mapa conceptual no sigue solamente un orden descendente de lectura y relación, sino que se pueden establecer relaciones entre conceptos de diferente línea de explicación. Esto es importante, ya que al desarrollar el mapa conceptual de una materia, podemos acomodar los conceptos de maneras diferentes a las planteadas en el cronograma de trabajo. En resumen, un mapa conceptual está compuesto por conceptos, conectores y frases o palabras de enlace obedeciendo a una jerarquía y contestando una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales pueden ser editados en software como Word o PowerPoint, estos no son muy recomendables, ya que no tienen una plantilla para poder realizarlos adecuadamente. Por tanto, se recomienda el uso de software especializado como CIMAP Tools, el cual está diseñado específicamente para realizar mapas conceptuales de una manera ágil y sencilla. Para ver el mapa conceptual completo de formación, da clic en el siguiente enlace. Este material es una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. Gracias por ver el video.